Música Muy buenas tardes animalitos del bosque El día de hoy volvemos pues En esta aventura De terror De Spooky Jumpscare Mansion Y pues si me notan un poco Mormado O no se como se llama, no se como se dice Es porque realmente estoy Muriendo enfermosamente Pero eso no nos va a impedir A terminar esta Esta grandiosa aventura de Spooky Jumpscare Mansion Así que sigamos nuestra aventura Ok, nos habíamos quedado en el Piso 150 Tengo entendido que no son 100 como había dicho en el video anterior Creo que Vamos a explicarle ya Creo que no Me super equivoqué Del número no son 100 Son 1000 Así que Pues veamos Que tan lejos podamos llegar Tratemos de llegar lo más lejos Antes de morir Ya si muero pues Lo dejemos Lo vamos a dejar hasta ahí Si no Tratemos de llegar al final Al Finalation Animal 2 Así que Empecemos Bueno no se si ya se los había comentado En el primer video Pero se supone que la mansión Conforme más nos vayamos adentrando Más Tétrico Más cosas raras Van a empezar a Aparecer Y más Monstruos raros Van a empezar a aparecer aquí Uy 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 Y bueno Que mejor juego Para Jugar En esta época de terror Que pues Uy Ya empezamos con Las cosas raras Y tú eres Uy Dejémoslo ahí Es en Metroid Metroidvania Como les estaba diciendo Que mejor Época Del año Para jugar un juego De terror Que obviamente La época Del terror O sea Octubre No No puede ser Que me haya asustado Con eso Por Dios Ay no Créanme que estos gritos Son de auténtico terror No hay nada fingido Ok Aquí hay algo Ok No alcancé a leer Rápido Porque Empecé a escuchar ruidos Y decidí correr Ay no Ay no Eh Miku Ya empezaron las cosas Ay Vámonos aquí Ok Ya empezaron las cosas raras Y de miedo Esto si ya me da más miedo Animalitos Mejor no No exploremos nada más Se escuchan cosas raras Camina 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 No 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 Animalitos Créanme El juego Es tan tonto Bueno Te asusta De una manera Tan tontas Que realmente Te causan miedo Ay realmente No quiero Ni saber A ver que me espera Con esa música De fondo Ya lo que quiero Es que acabe Honestamente Me provoca Más nervios Basta Que se calle Bueno la verdad No sé si Si es mejor Que se calle ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me está pegando? Bueno Ya se está Calmando la música 182 Ya menos llegamos A algún elevador O algo así Ya lo que quiero Es subir Lo que sea Por favor Ay no Métete aquí No No puede ser No ¿Cómo que está bloqueada? Por Dios ¿La llave? ¿Qué? No puede ser No puede ser Déjame salir Ok animalitos Ya se empieza a poner Ok Los primeros 150 ¿Cómo se llaman? Pisos Cuartos Los primeros 150 Cuartos Pues no se veían Tan aterradores Como uno esperaría Hasta apenas ahora Empiezan a salir Las cosas ya De miedo Y créanme Todos estos gritos Son de real De De terror puro De Terror puro Neta Al que se le ocurrió Hacer este juego Mis respetos Ay a ver Pausa Un momento de calma Ay no Créanme Estoy súper asustado No es que quiera fingir Mi asustadez Sino que realmente Estoy muy asustado Bueno sigamos Tratemos De no morir Tratemos Bueno en teoría Se supone que tengo vida Entonces No debería Asustarme Del todo Porque Se supone que Me quitarían Poco a poco La vida O sea Tengo chance De huir De esos monstruos El terror Aquí es que Pues te aparecen Así de repente Los salvajes Y el pánico Y el pánico empieza Bueno o sea De hecho el pánico Empieza Justo cuando Te empiezan a Llegamos a un sitio De paz Y tranquilidad Con una tacita De té Que bueno Que llegaste Gracias por alegrarme El día Que me estoy Muriendo De terror Juego salvado Ok Bueno Bajemos Bajemos Y damos Esto Y odio esas notas Porque O sea Sigues En el juego O sea No estoy seguro Si te puedan Atacar En cualquier momento Aunque estés viendo La carta Y pues me desesperan La netflix Bueno Llegamos Vamos a ver Los siguientes 50 pisos Tratemos de llegar Lo más lejos posible E ignoren Mi enfermedad Que a lo mejor Les está molestando Imaginen que es parte Del juego Baja más Y seguimos 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 Animalitos Ok Ya las cosas Empezaron a cambiar Un poco aquí Esto se empieza A tornar Un poco raro A ver Otro momento De paz Bueno Seguimos Ahora voy a tomar El otro lado No 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 Ok Animalitos Empecé a escuchar voces Hay algo en el suelo Eso significa que Ah Viene alguien No 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 Avanza Corre Corre Me viene siguiendo algo Que no está dentro De mi realidad No 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 Un monstruo raro Que deja cosas en el suelo No No puede ser No puede ser Ya se puso la cosa rara Animalitos Yo no soporto los juegos de terror Y menos si los estoy jugando yo solo Preferiría No puede ser 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 No quiero ver Entre que me estoy muriendo Por Por el susto Que es esto No 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 Que hace Que está haciendo este monstruo Está alterando la realidad Que loco Ok Numeritos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No manches, no manches! ¡Aaah! ¡Basta de gritar como en esplandes! ¡Basta! Demasiado terror ¡Aaah! ¡Ya que pare! ¡Por Dios! ¡Que pare! ¡Aaah! 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 ¡Entonces creanme que no soporto tanto 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 terror En un solo día ¡No, no, 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 no! ¡Avanza, avanza, avanza! Tal vez no están viendo mucho del juego Pero es que en realidad Me siento súper, súper nervioso Y creo que una manera En la que Sirve de relajarme para mí Ya, ya se ve como que se fue Siempre se me olvida que este lado está bloqueado Por dios Avanza Bueno ya como que se fue el monstruo No Ok se fue el monstruo Ya hay un poquito de tranquilidad Ay no han sido los 5 minutos Más largos de mi vida No puede ser estoy dando vueltas Ok 1 2 3 Cuidado Ok Fue fácil Si me acordaba de esta cosa Wow Ok ¿Un regalo? ¿Qué? Me dio un regalito No 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 Creí que me iba a poner algo más Uff Ay no 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 Creí que me iba a poner algo más Más intenso animalitos No Ay que bueno Ok este es otro momento de paz Fue mi regalito Voltea atrás de ti No hay nada más Ay lo bueno es que fueron Esto está flotando Estaba mal posicionado Ok eso ya Ya me alegró un poco Ya Más tranquilidad Bueno tratemos de Seguir Izquierda o derecha Nimeritos Izquierda What? Izquierda Sigamos pues Bueno como les decía A lo mejor hablar Es un poco más Desestresante Es un poco menos terrorífico Para mí Ay Es un poco menos terrorífico Para mí Y La cosa de este juego Es que te Te embarra Los Esas cosas En la cara Aquí luego Luego no No quiero complicarme la vida Igual quisiera saber A lo mejor Y según la puerta Que escojan Esos pasillos Que son de múltiples puertas Me Escogen otros Monstruos Diferentes A lo mejor Si se fijan Incluso ni siquiera Estoy volteando A ver las Otros lados O sea Voy enfocado Justo a la puerta Trato de no voltear Como caballo Ay No voy a decir Están saliendo Están saliendo cosas Del techo Creo que Ese era el de las arañas No Fuck Creo que si Son las arañas Ay No puede ser Según yo En la vez pasada No 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 Este es otro patrón Diferente Avanza Maldita sea No puede ser Aquí ya se empieza A complicar la cosa Porque El patrón Que yo creía Que era el mismo No Arañas El patrón Que yo creí Que era el mismo Resulta que ya cambió Ese es un Verdadero problema Ok Cosas raras Están por pasar Wow ¿Qué es esto? Esto es nuevo No Si lo vemos De una manera Más Rara E intensa Se puede decir Que esta es la mansión Y esta Cambia y cambia De cuartos No Qué horrible Solo imagínense Esto Pero en la vida Real Qué asco Pero estaría Chidazo Funcionamiento Estaría Bien chidori Chin Otra vez Uno Dos Tres Y acá Ok Con que no me sigan Monstruos Con eso soy feliz Con eso Ay El fuck Qué demonios Eso no era Una cosita Kawai Ya Momento de paz Ah Momento de paz Ay Animalitos Ya no aguanto O sea Es un terror Psicológico Que O sea Te daña El cerebro Lel Ay no Animalitos Ya no quiero avanzar Es el cuarto Trescientos De Mi En serio No Animalitos No me hagan esto Pero bueno Vamos ¿Qué nos esperará? Bueno Ya la temática Cambió Ya se ve un poco Diferente Wow Uno Dos Tres Y lado Al parecer Siempre es el mismo Patrón en ese Estoy probando Varias contraseñas Animalitos A ver si Sucedía algo Porque se supone Que aquí hay Como una opción De password Y no sé si recuerdan Que En el regalo Que nos dieron Había una especie De contraseña Pero no estoy seguro Si es en este Jueguito Donde la podamos Aplicar O si es en otro Lado O en otra cosa No sé por qué Ahora O sea Se me hacen Más eternos Que los cuartos O si realmente Son muy largos O sea Ir de cien en cien What ¿Qué es esto? What Aquí hay una llave Ok Tambores Eso nunca es bueno Sangre Eso es todavía peor Ok No sé que había En la mesita Pero Fuck No recuerdo Para dónde es Ok Una calavera Tampoco es muy buena Fuck Avanza 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 Tú Avanza No No prestas Atención A nada Tú sigue avanzando Bueno Ya volvió la música Al parecer Cuando hay música No 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 Me hagan esto Por favor Cuando hay música Y al parecer Él tiene como unos palitos Unos Tipo Baquetas Al parecer Como que cada enemigo Tiene algo en especial Este Este no sé qué hace Pero Fuck 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 Ay No puede ser No puede ser No puede ser Avanza 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 No 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 de estos No Va tirando como que los palitos Ay no Fuck ¿Dónde está? No me queda vida No me queda No No ¿Qué es eso? What? ¿Están viendo eso? No 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 ¿Qué está haciendo? No No estoy No estoy No estoy No 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 ¿Qué? ¿Qué? Bueno animalitos Me sacó hasta el inicio Así que Pues vamos a dejarlo hasta aquí Espero les haya gustado Oh pero antes Antes de grabar todo el video Y todo esto Me di cuenta que Observan todas estas opciones De place, course, exit Y esta de como de configuración Noté que existe una opción secreta aquí arriba No sé si es un error No sé si está programado Pero me da mucha intriga Y quiero verlo antes de que se acabe el video Qué decepción Es un error Así que Pues vamos a dejarlo hasta aquí animalitos Espero les haya gustado esta miniserie Que honestamente no quiero volver a jugar solo A lo mejor por Pura Eh Competencia entre amigos Estaría padre Pero así solo Estoy Asqueado Estoy aterrado No quiero volver a jugar Así que Espero les haya gustado Mis gritos de Nesplaners No olviden darle like Y suscribirse Si no lo han hecho Y nos vemos entonces En otro video Pasen buen Halloween Chau 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 Chau